Ya A vuelta, a vuelta, a vuelta Queda aquí, queda aquí eh Toma Ni te muevas ahora eh A ver como está mi pedido Ojo que a las dos y media de la mañana sale de mi nada Hay que esperar aquí ahora Disparame aquí, métete aquí, métete aquí Que dispare, si no va... Si, 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 está aquí Toma quédate ¿Va a salir? Van a meter, van a meter, me echas de humo Van a meter humo Te va a tener humo Y ya Mira, está sincronoma Mira, 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 mira Está solo, cierra No está solo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espera, espera, no pongas aquí todavía. Que aquí se nota que aquí no hay arbustos en el... Quédate tú en este árbol. Quédate ahí, eh. Pero, coño, ponte detrás del árbol. No te quedes en el medio. No te quiero que estaba mirando con la mirada. Te deja ahí... Cazocas. ¿Tienes balas de franco? Vale, ahora lo que vamos a hacer es... Nos cierra a la izquierda. O sea, nosotros venimos de la izquierda. No vamos a tener nadie por arriba. Vamos a esperar... Para que podamos... Para que cierre, para que no nos venga nadie por la derecha. Recarga las armas, eh. Si dispara. ¿A dónde iba el flipao ese antes? La tonta. Pero le metió un escopetazo. Tenía poca vida. Podría haber marchado, tío. Éramos dos, tío. Nada, pues como nos había confonado... ...es un balón. Y te va a entrar a mariconar. No sabrás que ahora... ...habéis tapado tus cosillas, ¿sabes? Es decir, tío. A que tú siempre vas a poder... ...sabes, tío. A ver, yo si tal hubiese construido... ...pero no quería construir para no... ...marcarnos ahí. Tienes que pillar, de vez en cuando hago, tío. Ya, pero... ...alquien me mataron, pero... ...no puedo hacer nada, pues... Oye, pero... ...lootear cuando estamos seguros. Calma, calma, mi corón. ¡Trote! Ya ves, a veces levitando, tío. Sin canción. ¡Tienes nada más! Ya un pavo, tío. Sí, atrás. Ya hay un globo aquí, ¿eh? Ya, no sé. Ya, vale. Nos cierra esta mierda aquí. Y aquí hay una construcción, tío. Cuidado, cuidado. Muertos. Lo que tenéis con un desafío, invita a tus amigos y prueba a completar una guerrera de 24 horas en tiempo real. Aquí hay una guerra. Estos no tenían nada. Disparó un franco. ¿De dónde, más o menos? De norte. Vale, vale, vale. Nos cierra... ...paya de frente, vale. Vale más decir, me da las coordenadas, vale más decir, por ejemplo, ¿de dónde te disparo? Y vas a tomar la risa, gato. Pero, por ejemplo, decir, de las 12 y cuarto. Yo prefiero las coordenadas. Es que las coordenadas, si te fijas, para mucha gente están diferentes. Para ti, YN150 y para mí, YN20. Está mal. Si vamos en la misma posición, sí, son las 12 y cuarto para los dos. Y las que me das igual, pero si te estoy relajado... ...no es bueno. Bien, 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 por aquí vamos a faltar. Calma, ¿eh? Que puedo ver alguna rostra, ¿eh? Está construyendo aquí. Aquí, aquí, detrás. Lo veo, lo veo. Cuidado, ¿eh? No, me tomo, me tomo a uno. Corre, corre, corre. Quedas uno para uno, oirra. Tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo, quítale a esa arma. Quédate ahí, quédate ahí, aguanta ahí. No te cures pasa mierda, tío. No te vaya a pillar ahora. Ah, vale. No te quedes detrás de la roca, tío. No avances, no avances. No avances, no avances. Tú ahora tienes que mirar en 360 grados, tío, todo el rato. No te quedes mirando para un sitio fijo. A ver, si tu espalda no puede venir, que venimos de ahí. Yo creo que lo tienes ahí, en esa dirección, por ahí más o menos. No, 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 no avances, no avances. ¿Qué tienes de arma puesta? No, no, ponte, ponte M16. Ponte M16. Ponte M16. Ponte M16. No lo vas con eso, tío. Mira un poco para los lados, mira un poco para los lados, no te quedes quieto mirando. Lo vas a tener enfrente, ¿vale? Lo vas a tener enfrente, mira un poco para los lados, mira un poco para los lados, mira un poco para los lados. No, si te pegas con él sí, pero... No, no. No, no. No. No, no. No. Derecha, 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 derecha Buena, joder, hostia Que buena, hostia Salud a Youtube